¡Hola! Bienvenidos al vlog más número 3 El día de hoy vamos a decorar una casita de jengibre Pero esta es la versión 2.0 Ya que el año pasado hicimos una versión más, se podría decir, más familiar Porque dijimos, no, nosotros dos no vamos a ver retos, no va a haber nada de eso Simplemente vamos a convivir y armar la casita de jengibre y a ver cómo nos queda Pero el día de hoy ya no será así Vamos a ser diferente Sí ¿Les explico yo? Sí, tú explicas Ok, vamos a... tenemos aquí las dos cajitas Que están bien chonchas Vamos a armar cada uno de nosotros su propia... Casita Casita Pero antes de eso vamos a sacar todo Y después vamos a mirar la casita por... 15 segundos 15 segundos, dice Niche Y después de ahí, aventamos la caja Y empieza la elaboración Vamos a tener que tratar de hacer la misma casa que está aquí en la portada Que ustedes ya la van a estar apareciendo por aquí Y quien la haga más parecido, pues ves el quien va a... es quien va a ganar De hecho vamos a hacer algo, va a haber un juez, no lo vamos a hacer nosotros Que lo van a ver más adelante, todavía no les diga esto Más adelante, no les voy a decir, no les voy a decir, va a haber alguien que va a decidir No lo vamos a decidir nosotros, así que... Vamos a hacer una videollamada con un youtuber muy favorito o favorito por ustedes Y es quien va a decidir Y la parte importante ahorita El que pierda Con todo lo que nos sobre, si es que nos sobre Va a tener una hermosa mascarilla Mascarilla de una galleta de jengibre Así que... Ahora sí que hay que empezar Hay que empezar el reto Reto aceptado Muy bien, ahora sí, empecemos Todo el material, aquí lo pueden ver, tenemos unas gomitas Gomitas Unas bolitas de colores Unos... Caramelos Caramelos Y otras como botoncitos Y esto es qué? Ah, este es el palman Y este es el como el merengue Sí, lo que aferan todos Y vamos a ver nuestras cajas detenidamente Vamos a elegir esta Ok, vamos a esta Así que... Vamos a 15 segundos El reloj va a aparecer por un lado de la pantalla Y... Vamos a ver Creo que ya tiene miedo, eh No sé por qué No sé por qué No sé por qué O sea, no me acuerdo de nada del de esta ¿Y dónde agarraste esa cosa? ¿Qué? ¿Aquí está la tija? No, esa blanca Ah, ahí viene O va a ver Tengo que darle la parte No Ah, sí Entonces este sí va aquí, ¿verdad? Sí, es parece que no Sí, es parece que no Bueno ¿Qué pasó? ¿Por qué te ves? No, aquí está muy tranquilo Ay, caramba Ay, caramba Se me está cayendo Yo no tengo tanta paciencia Para estas cosas ¿Entonces si es así? No sé Ojalá Oye Pero cuando le pongas el... Así ¿Cómo va? Mira Mira, vas a tener un poco ya A ver Entonces No puedo ver tantito ¿Dónde va? ¿Dónde va así? No sé Yo les dije Mira, la verdad es que Muchos piensan que cuando eres maestra Sabes muchas cosas Pero realmente no Oye Yo también estoy igual Las luces A ver A ver Y la dudaba En hacer este reto Porque hoy no Me desespero mucho De este tipo de cosas Pero si te fijas Mira que es como muy Yo creo que es porque El tiempo ¿No? Porque va a tener un tiempo A lo mejor Y es más de que Concentaje Yo creo que te estás equivocando ninety Estos están seguido Estos están seguros Que y nos siguen Dos Esto está en seguros ... A ver como... Oh Oh ¿Qué? Ahí Cit Ahí hay malito Ven se está riendo el mío ¿No? Se está caer con mi malito ¿Se fijaron? Prácticamente Nish estaba burlando del mío, osea miras como decía el mío, osea estás burlando de mi jefe, está pasando algo muy feo, está pasando algo con la casita de mí, yo te voy a ayudar, mira, vamos a hacer lo siguiente, no está cayendo todo de loquito, nooo, tan bonito que estaba quitándome, a ver cuida el techo, pero se estaba riendo de mí, no me estaba deteniendo Tom, si se estaba riendo de mí. Bueno pues ya, antes de que se nos caigan la verdad, porque el de Tomás la verdad quedó súper bonita como para que se vaya. Osea pero de hecho, si hacen su casita de jengibre y tienen caramelos, no se los pongan. Hasta el final. Úsenlo en otra parte porque el caramelo está pesado, y miren yo les podría decir que en todo el rato que estuve moviendo porque nada más estaba en una parte así, no se había despegado nada, y de repente el caramelo, empiezo a bajarlo así poco, y fue lo que pasó también con el mío. Pero bueno, antes de que pase algo más, vamos a poner la cajita aquí, nosotros todavía no la vamos a ver, ok? Ya no le vamos a hacer nada de Tom, no. No, ya no. Y le vamos a marcar a Twinkie. Ah, esperenme porque no les dije. Vamos a marcarle a Twinkie que él también tiene un canal que se los vamos a estar poniendo por aquí abajito. Él va a mirar la caja y va a fijarse en cual se parece más. Ok, entonces vamos a marcarle. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¿Qué están comiendo? Necesitamos ayuda, estamos grabando. Estamos grabando. Y van a ser jueces ahorita ustedes. Perfecto. A ver, esperenme. ¿Qué andan haciendo? Déjenme, esperenme, para que saluden. Ay, como. Y la André está bien. Quiero jugar a la casa de su amiguita madre, de su hermano. ¡Ay, se equivocaron! Saluden. Y tú vas a decidir cuál casita se mira más, o sea cuál se parece más. El perdedor lo vamos a decorar como de... ¿cómo se llama? Con lo que nos sobró de esto, le vamos a hacer una mascarilla al perdedor. Como si fuera de jengibre. Una galleta de jengibre. Una galleta de jengibre. Una mascarilla, ¿es así? Sí. Ajá, así lo vamos a decorar y le vamos a poner gomitas. Así que entre tú y Perlita van a fijarse. Les voy a volver a pasar la... la caja. La caja. Bueno, yo creo que tope esa materia de casas de jengibre 2. Jajajaja. No, pues este... Esa es una. Ok, ahora sí, hazlo y pónselo más lejos. La otra. Se cortó. Ahí está. Ahí están las dos. Ahora sí. A ver, pongan así la cajita en medio de las dos ¿Puedes ponerla de jengibre? A ver, pongan acá. Deja mi pertenencia a todo. Ok, friends. Según yo, según yo, tengo la especialidad. Me voy a decir a que tengo en casa jengibre. La uno o la dos. Ok. Como no sé si van a poner efectos o no, pues yo lo puse. Para mí ganó la dos. Esta. Sí. Uno, dos. Dos. Yo también digo que la dos. ¿Seguros? Segurísimos. La verdad, sí. A ver. ¿Están seguros? Sí. Sí. ¿Por qué nos ganamos algo? Jajajaja. No, yo perdí. Perdí. Jajajaja. Y yo gané. Wuhuu. Oye, pero... Mirate, ya habías ganado una vez tú. No, yo nunca había ganado. Siempre pierdo. No, la otra vez ganaste, ¿no? No, la otra vez ganaste. No recuerdo en qué, pero... Ajá. Ah, en el de mi hermana. Pero ganaste una vez. Ajá. Jajaja. 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 Pues bueno. Jajaja. Bueno, pues muchas gracias por participar. Y aceptan el reto, ¿verdad? Claro. Este es el reto, pero... Sí. Vamos a hacer una casa por parejas. Ajá. Sí. Para que lo vean... Promocionalo, promocionalo de una vez. Ok. En el siguiente video voy a grabar, no sé cuándo, pero muy próximamente voy a grabar y voy a decir cómo voy a hacer estar el reto de la casa. ¡Wow! Ya tenemos un reto. ¡Va! Muy bien. Bueno, entonces pues vamos a ver cómo termina este video y lo van a poder ver el día de mañana. ¡Hola! Jajaja. Jajaja. Suscríbanse gratis. Suscríbanse. Ya les pasamos tu página, tu canal. Bien. No sé que todo el mundo pensé que íbamos a ganar, pero no, te confíen. Jajaja. Yo decía lo mismo. Jajaja. Jajaja. Cuídense. Bye. Y bueno... Y bueno pues... Yo gané. Yo gané. Uh, 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 uh. Y ahora sí llegó. La hora. La hora. De pagar. Vamos cerrados. Nada más cierro los dos así normales, eh. Ay, esta frío, esta coquilla, esta coquilla, esta coquilla. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Ja, ja, ja. Jajaja. Ya no puedes abrir los ojos, eh. No, ya no, todo el mundo lo puedo. Ja, ja, ja. O sea, no intentes abrir los ojos. Oye, se quedaron pegados mis ojos, en serio no puedo ni abrirlos, aunque quisiera. Aunque quisiera no pegue. ¡No! ¡Ay, te estás pegando! Pero créeme que en esta vida todo se paga ¿eh? Es que me está tirando a mordir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! Es que me dio comezón. ¡Ay! En la nariz, pues. ¡No te muevas! ¡Aquí me da comezón! ¿Dónde? Me está dando mucho comezón. Tú cierro los ojos. Me estoy muy cerrado. Esto lo tengo que cerrar con mucho. ¿Pagame la cabeza para arriba? No, no te muevas. No manches, siento que tengo pegamento. ¿Y ahora? ¡Y ahora! ¿Qué tanto me estás poniendo tú? Con los ojos. ¡Todo! A ver, espérenme. Me estás burlando de tu propia esposa ¿eh? ¡No! ¡Ey, ey! No te muevas. No te muevas. A ver, vuelte premia. Así. ¿Wisky estás feliz? ¿Estás feliz de que le hagan esto a tu madre? No es nada. No puedes cerrar. No puedes cerrar. ¿Qué vas a hacer si por fin vosotros señores vas apoyado? Todos van a querer hacer este reto. y no te entiendo no se te está cayendo no te digo no te entiendo pero no te muevas, no se te cae nada es que en la cabeza si, se te esta resbalando todo este espera ya no se te cae, no se te cae, puedes voltear así duerme no se te cae, no se te cae, no se te cae no 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 así sonríe a ver, no se te cae veis ya ya voy a despedir yo porque Nish no puede pues por fin, yo voy a despedir el video del día de hoy si les gusto, dejen sus comentarios ya saben, suscribanse y compartanlo y nos vemos el día de mañana este es el vlog más número 3 3, bye, nos vemos gane, gane